Así toca el conjunto, selección, cachino, caras, pan, palomás La calidad de Keki Producciones para todo el Perú Canta, solterita de pan, palomás Esto es lo mismo, somos las muchachas Yo quiero que me riegas en Cholopuna y no Te regaré todos los días Un Cholopapapino, eres el celoso Celoso, celoso, yo, como has decidido Solo porque te quiero Como yo quisiera, tengo amiguita Para yo quererte, solita la vida Eso Un cordial saludo para mi madrecita lenta San Lucía Tolentino por San Juanito ¿Qué nos dirás? Aquí les pasión Florcita de pan para más Perci-pación Esa vueltecita Salud, salud Me siento un papito Te pones al oso A la madrugada Te estaré llevando Nos iremos Los dos viviremos Una nueva vida Los dos viviremos En un solo nido Así es mi amor Quisiera ser ese instrumento Para estar en tus dos nocitos Aunque tu papi se pones en los dos O todo temprano yo seré tu dueña Si quieres ser ese instrumento Para estar en tus dos nocitos Aunque tu papi se pones en los dos O todo temprano yo seré tu dueña Aquí con este violín Luis Márquez Con todo cariño Saluda a sus amigos Por papá, por más Para el señor Enrique, el caballero Jerónimo, tenos ahí Y para la familia Rivera Baila, baila Francisco Pasión Con mucho cariño Unita más, unita más